Mi mujer es soltera No joven con cualquiera Si tuve que despegar Si tuve que despegar Si tuve que despegar Mi mujer es soltera Mi mujer es soltera No joven con cualquiera Si tuve que despegar Mi music les hace mover el culo Sé que es de puta seguro Quiero comerte hasta duro Puede ser mi papi chulo Mi papi chulo No, yo no le dejo en ayuno Digo que se va a quedar Mi mujer es soltera No joven con cualquiera Si tuve que despegar Mi music les hace mover el culo Sé que es de puta seguro Quiero comerte hasta duro Puede ser mi papi chulo Me gustan yo Pero ella también Si te despegar te rego tu mujer No te pade perder No te pade perder No te pade perder Me gustan yo Pero ella también Y si te despidas te roba tu mujer No te pade perder No te pade perder No me gustan yo No te pade perder No te pade perder Mirar el alcohol No te pade perder Voy a Greetings Mi mujer es soltera, no joder con cualquiera Sin tuve que se verá, mi music les hace mover Sé que te gusta, sé que te gusta, quiero comer de la boca Puedo ser mi papi chulo Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí, ven a mí